A las 10 y 30 de la mañana se presentó un cortocircuito en el tercer piso de la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, sección de lavandería, en una de las lavadoras que se encontraba funcionando, lo que originó un conato de incendio, el cual fue controlado gracias al desempeño de los trabajadores y al debido funcionamiento del protocolo de incendio de la institución. No pasó ningún hecho de lamentar a los pacientes trabajadores ni a las instalaciones físicas de la clínica, la cual está fabricada con excelente infraestructura ante incendios, lo que atenuó las posibles consecuencias de este lamentable hecho. Al lugar llegaron el cuerpo de bomberos del municipio de Bosconia y la Policía Nacional, quienes estuvieron como siempre a la altura de la situación presentada. La situación fue totalmente controlada y en las instalaciones se está realizando la limpieza y reactivación de todas las áreas afectadas.